9 de junio de 1956 Los generales de división Juan José Valle y Raúl Tanco ponen en marcha el movimiento de recuperación nacional para enfrentar a la dictadura El movimiento, compuesto principalmente por suboficiales y obreros se conecta a su vez con la militancia peronista Es infiltrado por oficiales adictos al régimen de Aramburu quienes suministran toda la información al gobierno En conocimiento de los pasos que está dando la conspiración Aramburu ordena tomar todas las precauciones que permitan que la sublevación avance hasta su concreción viendo en ello la oportunidad de contraatacar con un escarmiento ejemplificador que ponga fin a la ola de protestas, paros y sabotajes con que el pueblo ha comenzado a manifestar su repudio a la dictadura El 9 de junio los rebeldes al mando de los coroneles Cortines e Ibaseta intentan tomar campo de mayo donde eran esperados La ocupación fracasa Los coroneles Enrique Berasay, Eduardo Cortines y Ricardo Ibaseta son detenidos Se convoca un consejo de guerra A las pocas horas se conoce el fallo Este consejo ha resuelto que no ha lugar a la pena de muerte No obstante, por disposición del poder ejecutivo los rebeldes deben ser fusilados para lo que se suscribe el decreto número 10.364 A las 4 de la mañana del 12 de junio serán fusilados 6 de los 7 oficiales tomados prisioneros A las 11 de la noche del 9 de junio un grupo de suboficiales se subleva en la escuela de mecánica del ejército pero deben rendirse 4 de ellos son fusilados En Avellaneda, la policía sorprende al teniente coronel José Irigoyen con un grupo que pretendía instalar una emisora clandestina Son fusilados el teniente coronel José Irigoyen el capitán Jorge Miguel Costales y tres civiles En La Plata, los combates toman mayor intensidad El jefe de la rebelión en esa ciudad es el teniente coronel Oscar Codorno En el regimiento séptimo el capitán Morganti subleva la compañía bajo su mando pero las fuerzas rebeldes no lograrán su objetivo serán fusilados el teniente coronel Codorno el teniente de reserva Juan Abadille y tres civiles La noche del 9 de junio en una casa de la provincia de Buenos Aires la policía detiene a 12 civiles presuntamente ligados al movimiento En la madrugada del 10 los trasladan en un camión a los basurales de José León Suárez donde procederán a fusilarlos Algunos logran escapar a pesar de haber recibido disparos A las 0.32 en punto del 10 de junio la Secretaría de Prensa de la Presidencia había difundido el siguiente comunicado En nombre del señor Presidente Provisional General Aramburu se comunica al pueblo de la República que a las 23 del día sábado 9 se produjeron levantamientos militares en algunas unidades de la provincia de Buenos Aires La rebelión ha sido sofocada Se ha decretado el imperio de la ley marcial en todo el territorio de la República A las 24 horas del 9 de junio de 1956 no regía la ley marcial en ningún punto del territorio de la nación No obstante, la pena de muerte ya la habían aplicado contra quienes habían sido detenidos antes de su vigencia El movimiento había fracasado El general Tanco y un grupo de militares que participaron en la rebelión lograron asilarse en la Embajada de Haití La residencia diplomática fue asaltada obedeciendo órdenes de Aramburu por un general del ejército y un grupo de comandos civiles Tras insultar a la esposa del embajador secuestraron a los refugiados Al día siguiente se vieron obligados a liberarlos debido a las protestas presentadas por el embajador haitiano Tras la dispersión del Estado Mayor Revolucionario el general Valle ante la propuesta del gobierno de que si él aparecía se pondría fin a los fusilamientos decide entregarse A las 14 horas del 12 de junio Valle ingresa a la Penitenciaría Nacional A las 20 llaman a sus familiares para que se presenten en la penitenciaría porque el general sería fusilado a las 22 Su hija Susana de 18 años se dirige a la residencia de Olivos a implorar un indulto a Aramburu El general descansa y no quiere ser molestado fue la respuesta de la guardia El 12 de junio el general Valle es fusilado en la penitenciaría Con motivo de los acontecimientos Isaac Rojas se dirige al país Ni en la incertidumbre de la batalla ni en la euforia del triunfo acariciamos afanes de venganza No obstante se nos reprochan esos supuestos fines subalternos y otros entre tanto censuran nuestra tolerancia y nos tachan de blandos No podíamos dejar sin castigo a los culpables y sin sanción a los que con su adhesión calculada interesada puesta a precio hicieron posible la tiranía totalitaria Pronto la nación estará de nuevo sana y feliz olvidada de las vergüenzas pasadas y las penurias actuales entre el 9 y el 12 de junio fueron asesinados los militares general de división Néstor Marcelo Videla subteniente Alberto Juan Abadie suboficial principal Miguel Ángel Paolini suboficial principal Ernesto Gareca sargento ayudante Isauro Costa sargento Hugo Eladio Quiroga sargento Luciano Isaías Rojas sargento Luis Puñeti cabo músico José Miguel Rodríguez y los civiles Clemente Braulio Ross Norberto Ross Escribanos Osvaldo Alberto Albedro Dante Hipólito Lugo Miguel Ángel Mauriño Rolando Zaneta Ramón Raúl Videla Carlos Irigoyen Mario Brion y Carlos Alberto Lizazo de 21 años empleados Nicolás Carranza y Francisco Gariboti ferroviarios y Vicente Rodríguez obrero portuario